Buenas, sé que llevo dos semanas sin subir vídeo, soy consciente, lo sé, me pesa, lo he intentado absolutamente todo para grabar vídeo en tres semanas, pero lo he tenido muy complicado porque estas últimas dos semanas han sido, digamos, intensas. Y no os engañéis, esto no es un pijama, o sea, es una camiseta al rollo vaca, que no sé en qué momento se me ocurrió comprarme una camiseta así. Hoy lo que vengo es a traeros un booktag, yo soy un poco hater, ¿vale? A ver, no, nos vamos a engañar. Entonces hay un booktag que se llama Opiniones Impopulares y tenía muchísimas ganas de hacerlo. Era adecuado, ¿verdad? Vamos a empezar. Libro o saga que no te gustó. He elegido la trilogía del fin de los tiempos, los ángeles son malos y persiguen a los humanos, y tenemos una protagonista femenina que pues intenta rescatar a su hermana, que su hermana vaya, está en silla de ruedas, y luego su madre está un poco ida de la olla y por eso no puede cuidar, o sea, la madre no puede cuidar de ellas bien. La cosa es que me recordó tantísimo la estructura de los personajes y de las relaciones a los juegos del hambre, que sí, que Pri no está en silla de ruedas, pero que es una niña pequeña que no puede hacer nada, y luego tenemos a la protagonista femenina que es súper valiente. Es verdad que el final del primer libro mejoró bastante, lo que pasa es que son tres libros, soy muy vago leyendo sagas y trilogías y una primera parte me tiene que convencer muchísimo para continuar con las siguientes. Un libro o saga que todos parecen odiar, pero que a ti te encanta. En este caso he elegido un libro que es muy, muy, muy adecuado para esta pregunta, no solo porque obviamente es la categoría de esta pregunta. He cogido We Were Liars o Éramos Mentirosos de Ilokhar. Es una novela que cuando salió causó bastante impacto, tanto positivo como negativo, había gente que le decepcionaba, había gente que le encantaba, entonces eran como los gustos muy, muy divididos, no había un término medio. No era una novela que te dejase indiferente, que eso es una cosa que yo valoro muchísimo. No me gustó nada, me acuerdo que le di un 2 o algo así sobre 5, pero luego me convencieron de volvérmelo a leer porque dicen que se disfruta más releyendo este libro que leyéndolo y creo que realmente es así. Es más interesante ver y darte cuenta, una vez sabido el final del libro, cómo la autora ha ido construyendo paso a paso la historia para que llegues a ese final. Entonces yo creo que la segunda vez, cuando ya sabía el final, que yo dije, buah, me lo voy a volver a leer, pero es que encima ya es el final, no sé qué, dije, no sé si me va a gustar. Y lo releí, le puse un 4 sobre 5, me gustó bastante. Un triángulo amoroso que no acabó como querías o una pareja que no te guste. He elegido Funger y, bueno, hablo de la protagonista principal que es Kat y Gwen. ¿Gren? Sí, no, Kat, Gwen es la hermana. No, 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 no. Ah, Levi. Lo cierto es que es una pareja que no me gustó nada, no la soportaba. A ella es que me parecía un personaje tan insufrible, de verdad, o sea, un personaje que era como, eres estúpida, de verdad, estúpida. Y yo es que no podía con ella, o sea, sus propios pensamientos me ponían de mal humor, ya os digo, me puede gustar más o menos el comportamiento de unos personajes, su actitud, porque obviamente son personajes y tú tienes que entender que son seres aparte de ti y que no tienen que estar de acuerdo, tú no tienes que estar de acuerdo con lo que piensa un personaje. Pero es que Kat era una protagonista que es que, es que, estaba puto amargada, de verdad, y yo como, por favor, puedes get over it y superarlo todo y yo que sé, empezar a hacer algo con tu vida, es que me parecía horrible, de verdad. Y luego estaba Levi, que me parecía mono, pero hay un par de comentarios en el libro que creo que ya lo dije cuando hice el wrap-up del libro, que me parecieron súper machistas y dije, yo no sé si es que esto se le ha escapado a la autora, pero es que había un par de comentarios de Levi o Levi, o como lo queráis decir, que dije, ¿de qué coño vas, tío? La cuarta es un género que no te suela gustar leer. Y en este caso voy a decir la fantasía épica. La fantasía épica me da un horror tremendo tener que leerlo, es más, creo que hace que no leo un libro de fantasía épica desde hace mucho. O sea, todo lo que tenga que ver con reinos, castillos, caballos, princesas, príncipes que van a rescatar el trono de no sé quién. Es que me da, me aburre, de verdad, es como... No. My name is... No. My son is... No. Un personaje que a la gente le gusta y que a ti... No, no, no. Cuando salieron estos libros yo siempre decía que por qué Bela no estaba con Jacob. ¿Cómo os podía gustar Edward de Crepúsculo? O sea, me parecía un personaje, no sé, no sé de verdad, de cartón, piedra. O sea, ya sé que los personajes de Twilight no se caracterizan por tener una dimensión psicológica ahí, en plan de decir, joder, es que la Meyer ahí se nota que ha estado analizando a las personas, se ha puesto en su ventana y ha ido ahí estudiando el comportamiento de los seres humanos, ha hecho una tesis... No. Pero es que Edward me parecía un personaje tan... Es que no podía con él. Entre que Bela era estúpida. Pues es que ya, Edward era como, madre mía de mi vida, es que Dios los cría y ellos se juntan, de verdad. Yo, estando Jacob, decía, no sé qué haces, no sé qué haces con tu vida. Y, pues eso, un cliché literario que odias. Vale, pues odio con toda mi alma que la literatura, tanto general como más específicamente juvenil, para ver lo abiertos de mentes que somos, porque el panorama editorial español es súper abierto de mente, no. Metemos a un personaje LGBT secundario. O sea, de esto creo que tiene un vídeo, Mike, de Michael Vlogs, que os voy a dejar el like, que me pareció muy interesante porque es que odio el hecho de que, de repente, la amiga tenga un personaje súper mega estereotipado, gay, que sea como, joder, qué moderno es el autor o la autora, porque es que ha metido a este personaje y, claro, pues está dando visibilidad a un colectivo y es como, mira, no. Y luego, aparte, si hay una relación homosexual en un libro donde los protagonistas son heterosexuales, es que a lo mejor lo máximo que se puede ver de esa relación es, en plan, un beso, dos, tres, y es como, no sé, los protagonistas, bien que se restregan, hacen cosas, tal, no. Los secundarios, no, lo único que hacen es ser besos y decir, hola, soy gay, y es como, enhorabuena, ya me siento realizado. No. Última es una saga popular que no quieras leer. Aunque me leí el primero y me gustó, voy a decir la selección de Kirakash, me parece una trilogía saga, que ahora es una saga, pero bueno, aunque digamos la trilogía principal, que sí, que las portadas son muy bonitas, pero es que me parece que no tiene ningún tipo de gracia saber el final de la historia, o sea, es que no tiene ningún tipo de gracia, porque es que si me dijeses que la autora se caracteriza porque tiene una prosa increíble, porque sus personajes son hiper mega complejos, no sé qué, pues bueno, es que lo puedo entender que digas, venga, me voy a leer tres libros para llegar a ese final, pero es que desde la página número 40, ¿sabes cómo va a acabar? Tengo muchas cosas que leer y no voy a leerme dos libros más si ya me es el final y no son los personajes a los que realmente haya cogido un cariño especial. La número 8 es una adaptación cinematográfica o lo que sea que te gusta más que el libro original, y en este caso voy a decir Paper Towns o Ciudades de Papel de John Green, que tengo una crítica a la película aquí, así que os la voy a dejar en la ahí. Ciudades de Papel me pareció el mayor truño que yo me he leído de ese hombre, o sea, me pareció una novela tan aburrida, tan plana, de unos personajes que no me parecía que estuviesen para nada bien construidos, me parecieron unos personajes que era como, ¿quién coño? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió crear a esta gente? Y luego aparte, ¿un protagonista? Que era como, ¿no tienes otra cosa en tu vida que hacer que pensar en una chica que te puto ignora? O sea, es que, no sé, me pareció horrible. La adaptación al cine, aunque no es una gran película, por supuesto, es un producto comercial que está bastante bien resuelto para la mierda del libro que es, en mi opinión, el original. Y por último, un autor que no terminé de convencerte, y obviamente aquí hablo de John Green. John Green, ya he hablado en más vídeos de él, es un autor que no entiendo el boom que tiene, personalmente, esto es una opinión mía, no entiendo por qué tiene este boom, me parece un autor bastante mediocre en general con sus novelas, me parece que las ideas son recicladas, básicamente. Me parece que crea unos personajes con los que puede sentir cierta empatía, yo qué sé, puede decir qué tierno, como en Bajo la misma Estrella, que fue un libro que me gustó, pero ya está. Pero es que me parece que es un autor tan sobrevalorado, he leído este, Ciudades de Papel, y luego Will Grayson, Will Grayson, que tiene con David Levithan, y los... O sea, la parte de John Green era como, por favor, ¿nos la podemos saltar? No lo entiendo, me parece un autor que es como, oh, tranquilos, que si la literatura juvenil no se toma como algo serio, vamos a meter a John Green, porque hace reflexionar a los chavales, y hace, no sé, que expandan sus mentes y tomen como una categoría metafísica sus novelas, y no es así para nada, me parece que está llena de reflexiones pedantes, absurdas, vacías, como lo queráis decir, me parece que no da de sí, no sé, es que me parece que no tiene grandes ideas en general, ni nada que contar, y que teniendo todos los autores que podemos tener en literatura juvenil, que John Green sea de los más reconocidos, que me da muchísima pena, de verdad. Y ya está, esas son todas las preguntas, espero que os haya gustado, por supuesto no os olvidéis de darle un pulgar arriba si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, que ya somos casi 9.000, y estoy como diciendo, no me lo puedo creer, y cuando llegue a los 9.000 voy a gritar y a llorar de la emoción, y bueno, os dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción, que tengo Twitter, Instagram, Goodreads, correo, tengo de todo, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, yo soy Marcos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!